... Bien, estamos con Claudio Ruiz Díaz, uno de los organizadores de esta Columbia Race, que se traslada a empedrado. ¿Cómo está la expectativa para este domingo? Bueno, muy buenos días. Este domingo está todo organizado. La verdad que tenemos más de 500 inscriptos y estamos con muy buenas expectativas porque aparentemente el tiempo nos va a acompañar. Bien. 510 participantes para una edición que se traslada, normalmente eran corrientes, y ahora a las barrancas de empedrado. Sí, este año hacemos trail hacia aventura y nos trasladamos a empedrado por las características del terreno. ¿Cómo va a ser el desafío, el circuito de esta carrera? En el circuito hay 5 categorías, digamos, 4 kilometrajes, una de 5 kilómetros, una de 10 kilómetros, 21 y 30. Esos son los que... y en distintas categorías, por supuesto, cada uno en su categoría, dama y caballero. Hay participantes de toda la región, me imagino, por el desafío mismo de correr en empedrado, el desafío nuevo que representa este circuito. Sí, corrientes es una zona, digamos, que muy buena para el turismo zonal porque tenemos gente de Paraguay y de todas las provincias aledañas, por supuesto, ¿no? Y estamos esperando hasta gente de Santa Fe, de Buenos Aires, de Capital Federal, Entre Ríos, y cordobeses también vienen, así que vienen muchos cordobeses. Bueno, ¿y a qué hora y cómo va a ser el tema del cronograma de actividades del día domingo? El domingo a las 7 de la mañana alarga la primer categoría, que es 30 y 21, y a las 8 de la mañana alarga la categoría de 10 y de 15 kilómetros. ¿Y al mediodía la entrega de premios, al finalizarla del circuito? Tenemos previsto que a las 13 horas va a finalizar, así que ahí va a ser la entrega de premios, y bueno, hay una parte de... vamos a tener servicio de cantina, la iglesia de empedrado nos está ayudando, la prefectura de empedrado, el municipio de empedrado, la verdad que muy buena gente, todos los que... empedrado nos abrió los brazos. Bien, ¿dónde va a ser la largada y la llegada? ¿Es un punto específico, el punto común o son dos lugares distintos? No, no, largada y llegada es el camping municipal de empedrado. Ahí va a ser todo. Bien, ¿qué otra cosa querés destacar de esta competencia, que bueno, llega a empedrado por primera vez, pero que ya tiene una trascendencia la Columbia Race aquí en la zona, no? Sí, es el cuarto año que apostamos a una carrera, la marca apuesta a una carrera en esta zona, año a año nos ve la producción de lo que es la carrera y bueno, este año apostamos a que el trail se quede por la zona. Bien, empedrado abrió las puertas, como decías, cambió un poco el circuito y lo hacen en sistema de aventura. Sí, los otros años hacíamos urbana, pero este año por pedido de la empresa y de los corredores, digamos, y el trail está creciendo a nivel mundial, así que corriente no podía estar fuera de lo que es el trail mundial. ¿Y a partir de los 510 inscriptos, habla de que hay una aceptación interesante para este tipo de circuitos? Sí, la verdad es que nosotros apostábamos a esa cantidad y estamos cumpliendo el objetivo. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.